La Sopa Estamos ya de regreso acá en Suelta La Sopa donde seguimos de cerca la vida de nuestros amigos y Mario Cimarro, ese galán de la pantalla que tantos suspiros ha provocado entre todas ustedes las mujeres pues se lleva mucho tiempo fuera de la televisión Les cuento algo, quisí saber exactamente por qué y él muy amablemente me concedió una entrevista en Los Ángeles, California ahí pudimos no solamente hablar acerca de lo que fue el pasado sino el presente en las novelas, en los proyectos y sobre todo en Hollywood Chequerados Siendo uno de los galanazos más cotizados y luego de que sus éxitos dieran la vuelta al mundo por las telenovelas Gata Salvaje, El Cuerpo del Deseo y Pasión de Gavilanes el actor cubano Mario Cimarro desapareció de la pantalla chica pero su esperado regreso no podía ser menos que por la puerta grande del cine hollywoodense Esta es la primer película de estudio que realizo en Hollywood ¿Cómo te llega este proyecto? ¿Tus manos? Es un proceso, es un proceso y te lo voy a contar Me mandaron el guión y me dijeron necesitamos saber tu opinión yo lo leo y les dije me encanta, what's next? Pasaron días y días Una buena noche, suena el teléfono justo antes de irme a acostar El papel estudio empieza hasta el día Me levanté, me serví una copita de vino, pues si no, no duermo Y así la película Beautiful and Twist donde actúa junto a leyendas del cine internacional como Rob Lowe y la española Paz Vega es el sueño hecho realidad Yo prefiero verlo como una oportunidad de estar en un gran proyecto y dejar mi granito de arena La película trata de la vida del heredero de la fortuna del Fontainebleau Tenía una vida muy muy exótica y muy estraflaria y el tipo se enamora de una stripper y la vida se le duele un... ¿Y ahora en inglés, Mario? En Miami, yo decía en Miami voy a practicar el inglés imposible Oye mijito, ven acá, tú vas ahí y dame un beso Un beso, mi amor Le he echado bastante y sí, ha mejorado mucho Después del rotundo éxito en televisión su presencia en el cine pone en alto una vez más el nombre de los latinos en Hollywood Eugenio Derbez, Sofía Vergara, ahora Mario Cimarro Es un gran orgullo O sea, para mí, en mi caso particular a mí me da fuerzas y además de la preparación me gusta saber y me da fuerzas pensar que represento a miles y miles de cubanitos que están reados por ahí por el mundo y en este país, echando para adelante también sacando adelante a su familia y me da muchísima fuerza pensar que represento a todos esos países donde tengo la fortuna y hemos tenido la fortuna de trabajar Esto que estés en Hollywood no significa que vas a dar un adiós a las novelas ¿Qué te pasa? Pero para nada Esto significa simplemente que Mario Cimarro es un artista que le gustan todos los géneros de su profesión me gustan las series me gustan las novelas me gustan las películas entonces me van a tener donde hay un buen personaje eso es simplemente lo que significa Aunque de chico en su Cuba natal le pedía sus deseos a las estrellas Mario Cimarro reconoce que ninguno de estos triunfos le han caído del cielo La verdad yo soy muy aterrizado tengo bien plantados los pies en la tierra toda mi profesión requiere preparación y estudio y trabajo nada viene así de gratis y prefiero tomármelo despacio Mario Cimarro este que estás aquí ahorita viendo es el mismo de siempre yo soy el mismo carajo hace veintitantos años se subía en la azotea en Santa Felicia en la casa de su abuela se ponía a contar estrellas y les pedía que lo ayudara a realizar sus sueños Felicitaciones Mario Cimarro ahí tienen dos cubanos por el precio de uno uno grande fuertote con buen pelo y el otro es Mario Cimarro ahora sí la verdad gracias Mario Cimarro mira le está yendo muy bien y él me dice la gente piensa que yo estaba desaparecido tres años sin hacer nada ha estado escribiendo haciendo guiones y produciendo no ha estado desaparecido si hay que decir que Mario Cimarro como cualquier otra gran estrella de las telenovelas ha tenido momentos de altibajos como en el momento en que está de número uno en todo el mundo y momentos en que de repente se desaparece un poco pero en los últimos tres años él que es un hombre que ha hecho tantas novelas tan exitosas en toda Europa en Asia en el mundo entero o sea las novelas que mencionábamos Gata Salvaje Cuerpo del Deseo Pasión de Gavilanes fueron novelas que rompieron récord en todas partes y el año pasado él hizo dos películas en Europa ahora está haciendo también hizo una serie de televisión en Hollywood ahora está haciendo esta película y esta película sí que son ligas mayores porque Rob Lowe señores no es cualquier actor oye a mí también pasó lo mismo Juan Manuelito yo me vine a este país a aprender inglés y ahora hablo así chicos mira porque para acá hablo cubano colombiano venezolano mexicano dos dos pero de inglés poco yo pensé yo pensé que iba a decir que llegué a los Estados Unidos para estar en Hollywood y terminé también suelta la sopa toma no pero ¿sabe qué? Mario Cimarro tiene un tipo muy bonito y estoy segura de que en Hollywood la va a pegar ¿cómo se llama el tipo? no 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 yo te lo describo el tipo que tiene Cimarro es el tipo que quisiéramos tener todas en la cama perdóname Mario Cimarro o sea en serio ustedes se acuerdan haber visto a Mario Cimarro feo así despeinado es que hasta así se ve feo pero para tenerlo con uno para que no lo vea más nadie y les digo una cosa lo mejor que ha tenido Mario es que ha sabido llevar su vida en privado su vida pública a nivel de amores la gente supone que anda con alguien la gente cree que ha salido con mucha pero fíjate una cosa ha mantenido un nivel de como quien dice de privacidad en el estilo Chayán tú sabes a lo que me refiero que Chayán es público pero privado y sabes una cosa también Carolina que yo creo que hay que resaltar y es que Mario Cimarro es una de esas personas que no da entrevistas yo creo que es de los de los que casi nunca da entrevistas pero no forma la onda no porque simplemente le gusta y también porque le gusta mantenerse en su vida pero igual la entrevistó Jorge Verde y agradecemos agradecemos la confianza no agradecemos la confianza verdad en que tienes tú tú Mario acá con tus amigos de Suelta la Sopa y el año que viene prepárense porque es cuando ya esta película está ya de estreno en Hollywood ahora sí vamos a una pausa y regresamos en un 2x3 acá en Suelta la Sopa ¡Gracias!